Génesis capítulo 28 verso 22 Ahí quedamos la semana pasada, amén Ahí quedamos el sábado pasado, los que no vinieron al ayuno Pues quiero decirle que ya llevamos tres ayunos Hablando acerca de lo que es la bendición del diezmo para el creyente Estamos hablando de eso porque necesitamos cada día aprender Que el diezmo no es por imposición Que el diezmo tampoco es de la ley sino de la gracia Y el hombre da el diezmo no por obligación No es una obligación Eso se lo enseñé Y se lo sigo enseñando, no es una obligación Sino que el diezmo lo damos por agradecimiento a Dios Porque de lo recibido de él De eso también Le damos, ¿cierto? Él nos da primero y después nosotros agradecidos Le damos lo que es de él Porque además de todo el diezmo no es nuestro Él lo apartó para él Y vamos a leer, dice Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Léalo usted conmigo Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Levante sus manos, cierre sus ojos y digámosle Señor, enséñanos algo en esta hora Señor Jesús de Nazaret Padre bendito del cielo Te pedimos Señor Que nos hables Que abra Señor nuestros oídos Para que podamos Señor Jesús Escuchar tu palabra con atención Aprender de ella Señor Y te pedimos también Trata con los amigos que van a escuchar A través de las emisoras No importa en que lugar escuchen Trata con ellos Señor Y trata también con los hermanos En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén y Amén Gloria a Dios Amén Sientes el hermano dando alabanzas para Dios El diezmo Dios mismo lo apartó para él Aunque Está en la ley Pero como ya les he explicado en otras ocasiones El diezmo Se empezó a practicar Fue en un periodo de gracia ¿Quién fue el primero que practicó El diezmo? Abraham ¿Quién lo siguió? Isaí Jacob Adán se metió en un problema con Dios Y fue expulsado del huerto Precisamente porque Usó Lo que no le era permitido Lo que Dios le dijo No, esto es mío Y el Señor le dijo De todos los árboles del huerto Podréis comer Menos Del árbol de la ciencia Y se lo mostró este De ese no coman Es Mío Él lo reservó para él Es lo mismo que le dice al creyente De todo lo que tú recibes Hay una parte que me pertenece Hay una parte que es mía La debes traer Y expliqué también que Los diezmos no hay que mandarlos Ni hay que dárselos por ahí a alguien necesitado Porque estoy haciendo limosna O porque estoy haciendo buenas obras No, la Biblia dice La traerés al sacerdote Ahora no hay sacerdotes Después De Cristo Se firma un nuevo pacto Y ya no son sacerdotes Sino pastores Pero tampoco hay que traerlo Y entregárselo al pastor Vea pastores Están los diezmos No Malaquías lo expresa Hay que traerlo al templo Y hay que traerlos Y depositarlos En el alfolí Trae todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento En mi casa Y probadme en esto Dice Jehová Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré bendición Sobre vosotros Hasta que sobreabunde Y yo reprenderé Al Devorador Hermano Esto es tan Cierto Que hay personas Sin conversas Que ni siquiera Se han entregado Al evangelio Pero que sucede Ellos han reconocido La bendición De dar diezmo Para Dios Y que Dios Cada día Los bendice Vea Había una historia De un hermano Eso fue Por el Caquetá Hay mucho ganado Por algunos lugares Del Caquetá Y ese hermano Era muy fiel En sus diezmos Era muy fiel En sus primicias Y cuenta El hermano Pastor Fermín Que una vez Estaba trabajando En la hacienda De ese hermano Y nació Un becerro muy bonito Lo engordó Y estaba Pero Lo más Hermoso Y lo amarró El hermano Lo cogió Y lo amarró Entonces el hermano Que hoy en día Pastor Fermín Le preguntó Bueno patrón Y que va a hacer Con ese becerro Porque lo amarró Y no porque Ahora viene el pastor Y se lo lleva Porque es una primicia De Dios Y dice que El hermano Tenía una Una hija Que estaba pasando Dificultades Y todo eso Y entonces El hermano Fermín Se enojó Como así Tan bonito De ese becerro Y se lo va a dar Al pastor Entonces dijo Por eso es que A mi no me gusta El evangelio Por eso es que Yo si estoy En contra De el evangelio Mire usted Tener que engordar Un becerro Y que es que primicia No Yo si no estoy de acuerdo Y viendo su hija Pasar necesidades Entonces el hermano Le dijo Que pena Pero lo de mi hija Yo ya lo tengo Y hay otras situaciones Y le voy a colaborar A mi hija Pero ese becerro No me pertenece Esto es una primicia Y le perteneces A Dios Es de el Yo no me puedo Coger con lo que No es mío Esto es de Dios Y salió Renegando el hermano Y no Como va a ser eso Y bravo Y se fue bravo A los días Se fue a trabajar Hablando de otro hermano Que tenía una hacienda Pero ese no era tan fiel Y resulta De que también Le nacieron unos terneritos Pero el hombre Él esperando a ver Si ese también sacaba La primicia Y no sacó Nada de primicia Nada Y tuvo Diez becerritos En esos días Que el trabí No sacó Ni uno de primicia Y dice Él Que a los diez hermanos Ni siquiera estaba lloviendo Así como está hoy Hermano Y cayó Un rayo Tan tremendo Que le mató Seis vacas Y cuatro becerros Y el hermano ese Que no había dado La primicia Se arrodilló Y empezó A llorar Y a pedirle Perdón a Dios Perdóname Señor Porque fue inesio Y no di Lo que te tocaba a ti Y cuenta El hermano Fermín Él es pastor Ahora en Santander Cuenta el hermano Fermín Que Ahí entendió Hermano Lo que es Dar lo que a Dios Le pertenece Cuando usted da Lo que a Dios Le pertenece Dios le cuida Lo que usted tiene Dios le guarda Lo suyo Y ese hermano Que es fiel Nunca se le moría Una vaca Dice el hermano Que crecía el río Y la gente Tenía que poner Palizadas Porque el río Se les llevaba La vaca Y ese hermano Nunca Se le moría Ni una vaca Ni un ternero ¿Por qué? Hermano Porque tenía de socio A Dios Cuando usted da Lo que es de él Dios se compromete En cuidarle Lo suyo Hermano Sino que hay gente Que está caña Con Dios Hermano Y son más duros Para dar Ni siquiera Lo que es de Dios Entonces por eso Vienen a ruina La Biblia dice Que hay quienes Dan más Y les es añadido Riquezas Y hay de los que Retienen más De lo que es justo Y vienen a pobreza Hermano De hermano Lo que es de Dios Y a ese hermano Le preguntaban Hombre Pero es que Ni siquiera La peste Le viene a sus vacas Y en una reunión Del pueblo Le preguntaban Venga Venga Don Julano Díganos Que es lo que hace usted Para que sus vacas Ni se mueren Entonces el hermano Dijo Lo que pasa es que Yo vacuno mis vacas Con Malaquías 3.10 Ah listo Y la gente Busque veneno Malaquías 3.10 No Ese no lo tenemos Y busque Por todo eso Insumos Buenas Vendas Tiene Malaquías 3.10 No Aquí no lo vendemos Ni lo conocemos Entonces fue otra vez Donde el hermano Ve hermano Don Julano Explíqueme Ese veneno No lo pudimos encontrar Donde lo compra usted Y le explicó Lo que pasa es que Yo doy los diezmos A mi Dios Malaquías 3.10 Le digo Vaya Sepas que la Biblia Dice Malaquías 3.10 Trae todos los Diezmos Al albolí Y haya alimento En mi casa Hermano Es que cuando nosotros Damos lo que es de Dios Dios cuida Lo que es de nosotros Ustedes han vivido Eso o no Hermano Mientras la gente Pierde esto Lo otro Nosotros Hermano Dios nos guarda Nos cuide Nos bendice Nos da el alimento Gloria al Señor ¿Usted ha visto Estado en situaciones Difficilísimas? Ni siquiera Plata en el bolsillo Hermano Recuerdo una ocasión Hermano No había Ni plata Y no había Ni siquiera Una panela Para ser Agua Panela Nos tocó Vivir eso Hermano Y nos tocó Vivir un pueblo Que apenas Estamos recién Llegados Sin nada Sin conocer A nadie Y si usted No lo conoce No le fían Y mi esposa Me dice Mijo No hay ni siquiera Agua Panela Para ser la Agua Panela ¿Usted cree Que eso es fácil Oír eso? Dios mío Y vamos a abrir El alfolí Y habían dos Dos cucarachas Usted se ríe Pero vivir eso Hay poder Hermano Yo lo viví No le estoy Mintiendo Y pregúntele A mi esposa Hermano Si estoy mintiendo Yo lo viví Hermano Sin un peso En el bolsillo Sin nada En la cocina Hermano Y cuando ella Me dice así Hermano Como humano No siente esa tristeza Dios mío ¿Qué voy a hacer? Pero se me vino Algo a la mente Y lo que a mi Se me vino A la mente Es Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo te sostendré Y me arrodillé En el templo Me fui a orar Al templo Y a llorarle a Dios Y a reclamarle a Dios Y le dije Prácticamente Me tocó hacer Lo de Lo de Jacob A pelear con Dios Hermano El Señor Le dije Señor Pero si tú has prometido Sostenerme Señor Usted ha prometido Que no me va a faltar Nada Que usted es mi pastor ¿Y por qué estoy pasando esto? Yo soy fiel a ti Hermano Y lloré un rato Le lloré al Señor Ahí Y sentí irme Para la plaza Me fui Eso era un sábado Día de mercado Allá donde estamos Y no había ni para el mercado Hermano Y me fui para la plaza Y estaba allá en la plaza Estaba hablando Con un hermano Y cuando Llegó el bus Con motoristas Que venía de Popayán Y yo veo una señora Pastor Espéreme Y se bajó Con un costalave remesa Hermano Y unas panelas Grandísimas Hermano Unas panelotas Y se bajó Y dijo Y era inconversa No era ni siquiera Una hermana Era una inconversa Y sabe Que dijo esa señora Pastor Yo estaba En Cali Ayer Ayer estaba en Cali Y sentí Desde Cali A usted Traerle esto Desde Cali Desde el día anterior Yo estaba Con mi problema Pero desde el día anterior El Señor Ya me había preparado La solución Desde antes ¿Sabe por qué? Porque Dios Es fiel Con los que son Fieles Hermano Usted sea fiel A Dios Y Dios Utilizará A cualquier persona Para bendecirte A ti Es más A mí no me preocupa Si usted Diezma O no Diezma Usted verá Si diezma Cuando usted Diezma El principal Bendecido Es usted Mismo ¿Sabe por qué? Yo no me preocupo Si usted Diezma O no Diezma Que alguien Lo diga aquí Si yo le he preguntado Si diezma O no Diezma Yo Yo no necesito Preguntarle Eso va En usted Yo si le enseño Que lo haga Porque ahí está La bendición Del cristiano Pero ¿Sabe por qué No me interesa Si usted Diezma O no Diezma Porque así No diezmen Ustedes Dios Me preparará Un cuervo Y me traerá Alimento Pero Dios No me va A desamparar Dios Me va a dar Lo que a mí Me toca Hermano Dios Es justo Dios Es justo Y cuando somos Justos Él lo dice No he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Gloria al Señor Vea Jacob Diezmó Por dos razones Primero Diezmó Porque su Padre Padre Abuelo Le había dado Ejemplo Abraham Primero Diezmó Por el ejemplo Que Abraham Le dio Y segundo Cuando usted Lee este capítulo Veintiocho Desde el verso Dieciocho En adelante Se dará cuenta Que Jacob Tuvo Un encuentro Con Dios Jacob Se encontró Con Dios Esa noche Gloria Al Señor Y dice La palabra Del Señor Si usted lo lee Del verso Quince Dice Aquí yo estoy Contigo Te guardaré ¿Quién le está Diciendo eso? Eso se lo está Diciendo Dios Lea el doce Él vio una escalera Y vio ángeles Que subían Y bajaban Del cielo A la tierra Y el Señor Le dijo Yo soy Jehová El Dios De Abraham Tu padre El Dios De Isaac Y empezó A decirle Te voy a bendecir Serán benditas En ti Todas las naciones De la tierra Yo estoy contigo Te guardaré Eso fue lo que Que le dijo Abraham Y le dijo Vea yo Le di esa promesa Abraham Pero también Te voy a bendecir A ti Y entonces Jacob se levantó Y dijo Que terrible Este lugar Y llamó Ese nombre Betel Aunque luz Era su nombre Gloria al Señor Y aprovecha Y dice Señor Si tú vas conmigo Si fuere Dios Conmigo Verso 20 Y me guardaré En este viaje En que yo voy Vea si vas conmigo Me guardarés Que más Me dieres pan Para comer Y vestido Para vestir Cuatro Y si volviere En paz De la casa De mi padre Mire Primero le puso Cuantas condiciones Cinco Cinco condiciones Si usted me hace Esto y esto Entonces Ahora si empezó A comprometerse Primero Jehová Será Mi Dios ¿Sabe qué Significa eso? Cuando él dice Jehová Será mi Dios Eso podemos Interpretarlo Que hasta ese momento Jacob Era inconverso Jehová no era Dios De él Era inconverso Pero ese día Se encontró Con Dios Ese día Se convirtió Al evangelio Llamémoslo así Ese día Se convierte Y ya como Está convertido Dice Entonces Jehová Será mi Dios Dios Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa De Dios Y mire Lo segundo Primero dice Jehová Será mi Dios Listo Y después Dice Y de todo Lo que me Dieres El diezmo Apartaré Para ti Es decir Hermano Todo convertido Debe ser Fiel Para dar Su diezmo Y de todo Lo que me Dieres El diezmo Apartaré Para ti Más tarde Dios Confirmó La promesa A Jacob De bendecirle Hasta que Sobreabundara Y dice la Biblia Que fue más rico Que su tío Fue más rico Solo colocaba Las varas De los abrevaderos De las ovejas Y estas Concebían Delante de las varas Parían borregos Listados Pintados Salpicados De diferentes colores Y sabe todo ¿Por qué? Porque La bendición De Dios Estaba Sobre Jacob La bendición De Dios Entonces ¿Qué sucede Hermano? Cuando nosotros Le damos Lo que es De él Dios Abre ventanas Él abre Ventanas Pero a veces Pretendemos Hermanos También Voy a decirle ¿Qué significa Abrir ventanas? Abrir ventanas ¿Para qué sirve La ventana? ¿Para qué? Entre luz ¿Para qué más? Entre aire Cuando sucede Algo afuera Usted de una Abre la puerta No, usted Mira Para mirar ¿Cierto? Entonces cuando Dios Dice abriré ventanas Le está diciendo Yo te mostraré Lo que debes hacer Hay gente Hay gente que cree Que con dar diezmo Entonces la bendición Le llega Le llueve Hermano Salga a trabajar Hermano Hay un trabajo En tal parte No, yo estoy esperando Que Dios Aquí a la casa Me la trae ¿Será eso Lo que Dios Está diciendo En ese texto? No Señor Hermano Dios Le muestra A usted Lo que debía hacer Pero Pero salga Haga algo Que lo que usted Emprenda Será bendecido Pero haga algo No se quede Quieto Vea hermano Cuando Cuando yo era soltero Yo trabajaba en empresas Yo trabajaba en empresas Y ganaba buen dinero A veces en una quincena Que en ese tiempo Estoy hablando Más de dieciocho años Quince Bueno Dieciséis años Por ahí Yo me ganaba A veces en quince días Quinientos Y ganarse usted En ese tiempo En un millón de pesos Eso es buena plata Pero que hacía yo A mi la plata No me rendía Porque iba a una fiesta La otra Daba diez Muy listo Pero no faltaba el trabajo Y la platica no faltaba Pero a veces Me quedaba sin trabajo Los de la empresa No se acabó el trabajo Listo Y usted cree que yo Me quedaba quieto Yo repartía hojas de vida Y no salía Usted cree que yo me quedaba En la casa quieto ¿Sabe que me tocó hacer? Yo vendía Mazamorra Yo con un hermano Él hacía la mazamorra Y un coso grandote Él tenía el triciclo En la olla grande Y yo me iba a vender Mazamorra Y fu, 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 fu Y yo gritaba ¿Y sabe cómo gritaba? Mazamorra Y gritaba Mazamorra sabrosa Y la gente ya sabía Y la gente ya sabía Que era yo A las dos de la tarde Ya había vendido Ese, ese, un indio grandote Pura mazamorra Y ganaba más plata Que trabajando en las empresas Pero la mazamorra Se vende en verano En, en Sí, hay, hay También hay temporadas Y cuando veía que Uy, ya no está vendiendo La mazamorra Me iba para el río Cauca Sacaba arena Me sacaba Bolquetadas de arena Las vendía Y mantenía Vean Nunca me faltaba la plata Y cuando ya crecía mucho El río Porque a veces crece tanto Que no deja trabajar Me iba a veces Hasta cortar caña En la sierra Vendí chuzos Ahí está mi esposa Me subía a los buses A vender chuzos Me compraba dos libras De carne Las pedaciaba Las asaba Hacía chuzos Con arepita Y me iba a vender Hermano Y ganaba plata Mientras que los otros Quejando Ay, no hay nada que hacer ¿Cómo que no hay nada que hacer? Cuando me cansaba A vender chuzos Me iba Ve hermano No le miento Pregúntele a mi esposa Cogía dos libras de arroz Dos Bolsas grandes De leche Dos kilos De azúcar Y hacía arroz Con leche Y le echaba Unas tres pasitas Me subía a los buses Vea Dos horas Y vendía todo eso Y tenía mi plata No duraba más de dos horas Y vendía todo eso Y cuando no salía A vender todo eso A salir a vender Arroz con leche La gente me preguntaba ¿Qué opaís El arroz con leche? Y mantenía Con mi plata Hermano ¿Qué hay que ir A bolear a Sadón? ¿Qué hay que ir de esto? Allá estaba el país Hermano Y mantenía Con mi buena plata Y cuando yo pensaba En casarme Era porque tenía Plata ahorrada Ahí Esperando por la novia ¿Usted cree Que yo preste Un solo peso Para casarme? No preste Un solo peso Y conozco Gente que se han Enquimbado Y después Para pagar Hasta 10 años Pagando su matrimonio Para que sepa Hermano ¿Sabe Que hacía También? Una vez me acerqué Un hermano Y dice Hermano Ah hombre Colaborame ¿Qué era? Permitime Sembrar frijolitos En el otro No haces nada En el otro Un lote Enrastrojado Que había Hágale Límpielo Y siembra arroz Frijol Hermano Y limpie Un lote Y le sembré Frijol Y cuando ya Estaba verde Yo hacía Manojitos De mil Y me iba De casa En casa Pin 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 Cuando llegaba Al pueblo Ya no llevaba Ni uno Y todos los días Iba arrancando Unos 30 40 matojos De mil pesos Y hágale Y cuando llegaba A la casa A la única Que le guardaba Un manojito Era la casa De mi suegra Y dice No este no lo vende Eso es sagrado Eso es de mi suegra Hermano Y usted cree Que yo mantenía varado Usted cree Que yo mantenía Pelado Con la boca Como una polvera Como hacen muchos No hermano No señor Yo siempre mantenía Con mi plata Hermano Mi plata Y usted nunca Me veía Por ahí desocupado Y casi siempre Trabajaba Y en unas pocas horas Me ganaba Mi plata Hermano Y usted Ay ya de país Ya no hay nada No Hice Primero que usted Para que sepa Cuando dice Ventanas Yo te muestro Para que hagas Es para que se Quede quieto Es para que trabaje Hermano Pero hay que ser Fieles a Dios Fieles a Dios Hermano Y a veces Voy a decirle algo A veces somos Tan tacaños Para dar Para la iglesia No todos Hay unos Muy dadivosos Pero cuando usted Da más Para la obra De Dios Dios le da más A usted Hay gente Que da una moneda De quinientos Y pide cuatrocientos Y en cuenta De vuelta Hay gente Que da un billete De diez mil Y no le dan Ni vergüenza Pedir nueve mil Quinientos De vuelta Hermano O sea El que quiere es Que le cambien El billete Vea yo Vea yo Se lo digo Hermano Yo me pongo Como ejemplo A veces no es Que yo entre Mucho en el Alfolín Pero yo me he Comprometido Dale a Dios Yo me Y no lo digo Por gloriarme Dios me libre Pues yo me he Comprometido A no darle Mil pesos De ofrenda No Dos mil pesos De ahí para arriba Hermano A Dios Eso es para La obra De Dios A veces yo Doy La ofrenda Y el hermano Queda preguntándome Le doy de vuelta No Eso es para La obra De Dios Hermano Y usted cree Que yo mantengo Arruinado Hermano Por la calle Mantienen diciendo Ese pastor Si vive Bueno Vea esa moto Que tiene Vea ya compro Esto Hermano Porque cuando usted Entre más le da Dios Dios más Le da a usted Cuando nosotros Comprendemos Que el sembrar Para las cosas De arriba Es abrirse Hermanos La bendición De Dios Para su vida Para su familia Para su trabajo Entonces cuando Piden un voto O algo Somos los primeros Hermano Anóteme Anóteme Yo conozco Hermanos Pobrecitos Hermanos Pobrecitos Y son los que Más dan Más dan Y hay gente Que tiene Cómo dar Y no dan Voy a poner un ejemplo Yo no sé En qué trabajo No está aquí La hermana Esther ¿En qué trabaja ella? ¿Qué trabajo Tiene ella? Vea Esa viejita Se rebusca ¿Tiene trabajo Fijo? No tiene Y esa Esa hermana Esther Cada voto Que hay en la iglesia Ahí está Apuntada En el viaje Ahorita Para Popayán Ella no dio Cinco Dio diez mil pesos Gente que pudiera A los diez Y no cinco Dijo que Le hubieran puesto Más poquita Porque es como mucho Para que sepa No lo digo Porque para que usted Sienta mal No bendición Lo digo es para que Hermano Mire que El que menos tiene Muchas veces da más Y por eso No le falta La bendición No le falta La bendición Y siempre Es ahí Y está dando Y está dando Y está dando Al Señor No le falta La bendición Hermano Vea este viejito Julio Este viejito Que está aquí ¿Cuántos años tiene? 74 años Ya ni trabaja Pero usted cree Que en votos Él falta Usted cree que Él se queda atrasado En votos Cualquier voto Que sea Es uno de los primeros En dar Y hay jóvenes Aquí en la iglesia Yo le mostrara Ya me dio hasta Pereza hablar De esos tres mil pesos Y estamos endeudados En el distrito Hay jóvenes Que ganan buena plata Que trabajan Todos los santos días Y están atrasadísimos En los tres mil pesos Mensuales Unos ya los dieron Pero hay otros Ahí están en blanco Para que sepan Y eso es para mí Eso fue para la obra Del Señor Es así o no es así Bueno entonces ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos Entendido hermano Que cuando damos Para Dios Dios bendice Cada día a su pueblo Cuando usted No amarra Lo que no es suyo Hermano Dios hace cosas Grandes por usted Mire lo que dice El Salmo 20 Jehová te oiga En el día Del conflicto El nombre de Dios De Jacob te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Y dice Haga memoria De todas tus Ofrendas O sea que cuando usted Está pasando Momentos difíciles El Señor se acuerda Como ha sido usted Con él El Señor se acuerda Ve tal día Este hombre Aún en esa dificultad Ve Me trajo una ofrenda Para mí Le voy a dar Le voy a bendecir Eso es lo que hace Nuestro Dios Hermano Seamos le fieles A Dios Hermano Y verá que Dios Nos va a dar La bendición Aunque usted No lo crea Bendiciones Grandes Ahora Hay hermanos Que se mantienen A toda hora Quejando Hay hermanos Que se quejan Más que un Bulto de pollo Hermano O chillan Más que un Costalave pollos Y a toda hora Están chillando A toda hora Están llorando A toda hora Están diciendo Y diciendo Lo siguiente Haz que yo soy pobre Ay hermanos Que mantengo Más arruinado Y crea Lo que eso Es lo que usted cree Y como en eso Es que le tiene fe En la ruina Hasta el perro Aguanta hambre Ni ratas Tienen la casa Porque pa que Si no hay ni que comer Claro Ya está el chandoso Ni quiere estar ahí Porque Pa aguantar hambre Hasta el perro Mantiene en la calle Rebuscándose Porque Si hermano Pero yo voy a decirle algo Cuando el cristiano Es fiel a Dios Así sea pobre Mantiene bien Y usted le pregunta A veces Aunque está quebrantado De salud Porque somos humanos Y hay gente Tan Perdóneme la expresión Tan estúpida Que cree que Porque somos evangélicos No nos vamos a enfermar Eso es una estupidez Somos humanos Aunque seamos evangélicos Porque somos humanos Nos enfermamos A los santos Les da pecueca Porque somos igual De mortales A otros Y a veces Nos preguntamos Por ejemplo Lo que pasó en fundación Ay por qué se murieron Y así Eran humanos Si habían sido ángeles No se queman Pero como eran humanos Y uno nos duele Y eso Porque hermano Somos seres humanos Y como humanos Nos enfermamos Como humanos Nos cansamos Como humanos Sentimos Como humanos Nos llegan Tiempos duros Que nuestro ánimo Está abajo Por el piso Y nos llegan Tiempos Excelentes Que estamos Arribisísima Mientras estemos En este mundo Vamos a pasar Momentos duros Momentos difíciles Pero hay algo Que también Debemos estar seguros Y es que Si somos fieles A Dios En el momento difícil Está con nosotros En el momento bueno Está con nosotros Gloria al Señor Y a veces Aunque estemos enfermos Hay hermanos Que dicen Y uno le pregunta Hermano ¿Cómo está? Estoy bien Y están diciendo No Desde que Dios Este con nosotros Nada nos falta Ah pero mira Estás enfermo Si estoy enfermo Pero mientras no esté muerto Todavía Alabo el nombre del Señor Mientras pueda abrir Mis labios Para exaltarlo Lo alabaré Aunque esté enfermo ¿Por qué hermanos? Porque aunque su cuerpo A veces se enferma Pero tienen un espíritu sano Tienen un espíritu Alentado Para alabar a Dios Y usted lo ve hermano Yo lo he visto Aquí en la iglesia Hermano Están enfermos Están con una situación difícil Y ahí están cantando Están adorando a Dios Están exaltando a Dios ¿Sabe por qué? Porque hay algo dentro De sus vidas Porque tienen vida espiritual Pero hay gente que sucede Todo lo contrario Están llenos de vida Llenos de salud Y no quieren ni siquiera Alabar a Dios Están Y eso es algo extraño Porque están Y usted le pregunta Hermano ¿Le pasa algo? ¿Están enfermos? No, no Estoy bien Pero ni siquiera Por ahora se ponen de pie Y a toda hora Mantienen esa ahí Durmiendo en la banca Hermano A toda hora Cansado A toda hora Con sueño Hermano Nosotros Debemos saber Que cuando venimos Al templo Venimos a adorar a Dios Y cuando venimos Debemos darle Lo que es de Él La Biblia dice Que Herodes No le dio la gloria A Dios Cuando le tocó Y murió Espirado El gusano Hermano Y lo comieron Los gusanos Vivos Se lo comieron Cuando usted venga Al templo Dele lo que es de Él Dele la gloria A Dios Alaba el nombre Del Señor Hermano Ahora si usted Siente que ese sueño No puede con Él Repréndalo En el nombre De Jesús Pero hermano Debemos hacer Un esfuerzo Para que nuestro espíritu Este ahí Hermano Conectado Con Dios Cuando usted Reciba la bendición De Dios Lo primero que debe Apartar Es lo de Él A veces uno Uno cree que Me contaba Mi papá Estos días Uno a veces cree que En las ciudades No dan primicia Y no es así Hay hermanos Que llegan Hermano Vea Este fue El sueldo Del primer día Del mes Fin Hermano Esta fue La primer venta Que hice Hermano Ganan Fin Primicia Yo alabo A Dios Hermano Y los Felicito a ustedes Porque esta iglesia Es muy fiel En primicias Y en diezmos Debe hacerlo Eso es lo que la palabra Del Señor nos enseña La primicia Y los diezmos Se debe hacer De lo que no se diezma Es De lo Inmundo De lo impuro Ni se da primicias Pero todo lo puro Si Y tampoco se diezma De las ofrendas Porque esas ofrendas Son de Dios No es Ni suya Ni del pastor Son de Dios Desde ahí No se da Diezmo De las ofrendas Pero de toda actividad La Biblia dice Todo lo que me dieres El diezmo Partaré para ti Que son ganancias Si Siempre se da Lo que son actividades Ventas Siempre debe estar Lo que es la primicia Y el Y el diezmo Siempre así Porque Si no fuera así Todo lo que hacemos Venta Es para la obra de Dios Pero entonces Se debe sacar el diezmo Siempre es así Otra pregunta A veces pensamos Hermano Y es un error Pensar de esta manera Que si yo Uy no Si yo doy esto Me va a faltar Conozco un hermano Que llegó a la iglesia Pobrecito Hermano Pobrecito Daba hasta pesar ¿Sabes por qué? Porque un borrachín Entonces todo lo que ganaba Lo gastaba Era en trago Y se entregó A la iglesia Y llegó más arruinado Hermano Arruinado Ni ropa tenía Y bueno Y el hombre Me cuenta A él Yo hablé personalmente Con él Y él me cuenta Que recién entregado Lo primero que entendió Fue que Si usted quiere ser Bendecido hermano Espiritual y Económicamente Dele a Dios Sin pereza Que Dios También le da A usted Sin pereza Hermano Y recién entregado Hermanos Vamos a hacer una vigilia Eso fue por los lados De Creo que es el Willan Bueno no recuerdo bien Hermano De donde es Yo lo conocí En La costa En Satinga Lo conocí Y hermano Vamos a A matar un novillo A ver si entre varios hermanos Damos el novillo Y el hermano Se levantó Pobrecito Y dijo Hermano Yo lo doy Y la mujer Casi que lo sienta Y dice De donde vas a dar Casi le pega A la mujer Pobres hermanos Estaban arruinados Y usted De donde va a dar A ese novillo Hombre En que te metiste Y sabe que El hermano Yo lo voy a dar Yo sé que Dios Me va No sé de donde Pero me va a dar Para dar ese novillo Hermano Y dio ese novillo Hicieron El solo lo dio El dice que El no sabe de donde El señor le proveyó Y se compró un novillo Y el solo lo dio A los días Después Hermano Vamos a hacer un voto Necesitamos Un millón de pesos Para este levantado Yo doy ese millón de pesos Y la mujer Ay Dios Tío Ahí estaba la voz De su conciencia Su esposo Ay este hombre Sí Dios Mío Y donde va a sacar Un millón de pesos Hermano Él dice que No sabe tampoco De donde le dio Pero el dio Ese millón de pesos Y empezó A darle a Dios Y el señor Empezó a bendecirlo Y bendiga Hermano Para resumirle Ese hombre Es de los que En la iglesia Desde que ese hombre Este Es una bendición Ahora Es un hacendado Tiene las mejores Fincas Tiene Casas En pasto Tiene una camioneta Eso vale Más de 60 millones De pesos Tiene lanchas Él no le trabaja A nadie Tiene trabajadores Tiene una empresa Yo me acerqué Hombre que tiene tanto Yo le dije Hermano Cuénteme Usted llegó a la iglesia Así ya era rico No hermano Y él fue el que me contó Yo llegué más arruinado Que mejor dicho Llegó como el chavo ¿Viste cuando el chavo Se va a ir de la vecindad? Que la ropa Le cae en una bolita Y un palito Así Él dice Llegó arruinado Hermano Él dice No yo empecé A darle a Dios A darle A darle A darle A darle Hermano Desde que yo Conversé con ese hermano Desde que yo Conversé con ese hermano Yo aprendí eso Hermano Hermano Aprendamos eso Démosle a Dios Sin pereza Hermano Démosle a Dios Con liberalidad Que Dios ama Esa, esas Perdón Dios ama El dador alegre Dios ama El dador alegre Y cuando Dios Mire Mire lo que hace Dios Como usted le da harto A él Entonces que hace Dios Ay este hombre Está dando harto Pues le doy harto Para que siga dando Y le va dando más Y le va dando más Hay gente Inconversa Que han hecho Pacto con Dios Y son inconversos De darle el diezmo Otros de darle el veinte El treinta por ciento De las ganancias Para que sepa Y Dios Le da más Y más Y más Y más Si nosotros Comprendemos que Dios No se queda con nada Entonces cuando usted Tenga la oportunidad Cuando usted escuche Que Uy hermano Hay que aportar algo Dese cuenta Que es una oportunidad Para usted ser bendecido Hay otros Que como no entienden esto ¿Sabe que dicen? Ya van a pedir otra vez Que pedidera en la iglesia Porque no entienden esto Eso si piden en la iglesia Ya dimos ofrenda Y ya que es que toca dar Para no se que Eso que pedidera Y se van renegando ¿Por qué? Porque no entienden Ni siquiera Tienen idea De lo que es darle a Dios Pero el que entiende esto Cuando piden algo Él dice Es una oportunidad Para mi bendición Yo doy Cuando usted entiende eso Para que se Y yo siempre lo he dicho Hermano La Biblia dice Más bien Anturado Dar que recibir Cuando usted Yo No sé usted Pero lo digo por mí Cuando yo le regalo algo A alguien Yo me siento contento De darle algo De regalarle algo A este hermano Yo a veces estoy por ahí A veces a un pastor Y yo Yo estoy en una iglesia pequeña En comparación a otras Hace algunos años Apenas salimos de nivelación Pero ella se ve un pastor Y yo le regalo Hermano Tenga Le gasto un almuerzo Vamos Y yo no es que tenga mucho Pero yo me alegro De darle algo a otro Me alegro Pero cuando algo me da a mí A mí no me da mucha alegría Pero tampoco Por ejemplo Por ejemplo Hermano Con el hermano Edilberto Muñoz Yo le he enseñado algo a él Cuando él me da algo a mí Yo no se lo rehúso Y cuando yo le doy algo a él Él ha aprendido también A no rehusar ¿Por qué hermano? Porque cuando usted Un hermano Le da algo Dios Ya se lo puso en el corazón A él Porque le quiere dar Una bendición Más a él No es tanto a usted Que la está recibiendo Sino Al que la está Dando Y cuando usted le dice Hermano No, no, no hermano ¿Qué tal? ¿Qué está diciendo? Le está cortando La bendición a ese hermano Cuando alguien le dé a usted algo No se lo rehúse No hermano ¿Qué pena? No, no Porque usted Una cosa es recibirlo Otra cosa es usted Pedirle algo Ahí sí dele pena Hermano Hermanos Hermano Celso Me regala mil pesos No, a mí me da vergüenza Pero si él llega un día Hermano Yo he sentido a él Estos mil pesos Yo lo recibo Porque sé que Dios Le va a dar más bendición a él Y a veces usted dirá Mil pesos No, de pronto es hasta lo único Que él tiene Y lo está dando Y ha sentido Y para él es una riqueza En este momento Porque a veces A veces uno lo puede matar Por mil pesos Y no lo tienen ¿Cierto? Y no lo tienen Entonces pum Para que cargue Para que la próxima cargue Entonces no, no hay Pero ¿Qué sucede? Dios al que da Lo bendice cada día Más Le da más Le da más Entendamos eso hermano No nos quedemos Con lo que es de Dios Y verá que Dios hermano Usted mirará también Que no habrá hermano En la iglesia Arruinado No habrá arruinado No habrá uno Por ahí pidiendo pan No señor ¿Por qué? Porque cuando nosotros Le damos a Dios Y somos justos Y creemos hermano En la palabra del Señor Podemos decir confiadamente No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Hay hermanos que Usted los ve Son Muy Buscadores de Dios Buscadores de Dios Pero resulta Que mantienen Arruinados ¿Sabe por qué Mantienen así? Porque quizás No son fieles O segundo Cuando Dios Les da la oportunidad De dar para la obra El Señor No lo hacen Entonces Llegó una hermana A hablarle Al tendero Hermana Amigo Vea Cristo Te ama Amigo Esto Lo otro Y le habló Tan bonito El evangelio Que el tendero Dijo Que casi Lo hace Convertir Y cuando Terminó De hablarle Ya le dijo Vecino Era que me Fíe una Librita de sal Que no tengo Ni para comprar Una librita de sal Entonces Ese Que ya casi Se arrepentía Dijo Y me está Hablando De un Dios Que todo lo puede Me está Hablando De un Dios Que es el dueño De la plata Y el oro Y ella no tiene Ni para comprar Una libre sal Entonces Está contradiciendo O sea Que con labios Habla muy bonito Pero entonces Parece que el Dios Que tiene Es más pobre Que no le da Ni para una libre sal Imagínense Entonces ¿Qué sucede? Que hacemos Quedar mal a Dios Porque vivimos Arruinados Y muchas veces Vuelvo y repito No es que Dios No nos bendiga Sino que queremos Y nos quedamos Sentados en la casa Esperando a que llegue El cielo Señor Mándame Mándame un mercado Y pum Le va a caer Encima de la cama Cójalo hijo mío No No señor Hay gente Dice Paz que no hay trabajo 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 es lo que hay Lo que no hay Es quien trabaje A que sepa No hay es quien trabaje Hermana ¿Qué fue lo que vendieron El jueves? Empanadas ¿Vendieron o no? ¿Se les quedó? ¿Perdieron o ganaron? Todo se vendió Todo se vendió Escuche Todo se vendió Vea Hay gente Tan echada Para adelante Usted no ve hermano Que los paisas Somos tan echados Para adelante Que donde sea Sacamos plata Vea Hay gente Tan echada Para adelante Que ven una piedra Tirada en el camino La cogen La pintan Y le hacen Unos corazoncitos Y se la venden A usted ¿Cuántos no han Comprado piedras? Pero como Las pintan Son tan bonitas Ah yo piedra Y usted la patió Hace rato Pero el otro Vio en esa piedra Una forma De ganar Para que sepa Hermano Y a veces Le venden a usted Cosas De un pedazo De guadua De cualquier cosa Le venden algo Inventan Bien bonita Y usted se las compra Y que está comprando Un pedazo De basura Que está por allá Pero como otro La vio Dijo No voy a vender Si Vaya a ver Esa artesanía Eso de cualquier hilo Le hacen algo A usted Y usted va Y lo compra Y ya es un muñeco Ya es un muñeco Y le venden Fríjoles Que usted Los bota Y ellos Los venden Bueno Que a veces Nosotros Somos Perezosos Vea Yo le aseguro Salga usted Compre así Unos Cuatro kilos De chunchurria Y frítelo Y vende La gente Va y se le come A chunchurria Y le quedan Pidiendo más Pero sabe Que decimos siempre No yo que hago Aquí no se vende Y mantenemos Con una mentalidad De pobreza Toda hora Entonces claro No se vende Claro Y que se va a vender Si no hace nada Es que Dele bríjole No El no come Pero ya le ha dado No Pues que va a comer Si no le ha dado Entonces a veces Está esa mentalidad Hermano Usted tiene El cerebro Arrugado No No hay nada Para hacer Hermano Mucho hay para hacer El que día Me queda aterrado Yo Ese carro De vender paletas En pleno aguacero Vendiendo paletas Hermano Vendiendo con En pleno aguacero Hermano Y yo decir Que va a vender Vea Vende Y la gente Comprándole con sombrilla Si, si, si Lo ha visto Y con sombrilla Y chup En ese frío Vea Vaya usted al plateado Y si usted va Ay no Mano Me toca ir a raspar Porque aquí No hay nada más Que hacer Hermano La iglesia El plateado Es una de las iglesias Más grandes Del cauca Y vaya Pregúntele Si ellos raspan Ellos no raspan Pero le venden El guante Para que raspe Vende el guante Ellos no se van Para los pantaneros Pero le venden Las botas Para que usted vaya Le venden las botas Le venden los zapatos Le venden la ropa Le venden el mercado Usted va Los hermanos Tienen graneros Tiendas Almacenes De zapatos Ellos no se meten allá Y son bendecidos Para que sepan Bendecidos por Dios Bendecidos Pero a veces Nos encerramos Y no No hay nada Que hacer Hermano No hay nada No hay nada Y muchas veces Pura pereza De no hacer nada Hermano Porque nos enseñamos Como algunos Pueblos indígenas Que todos se lo dan Le dan la comida Le dan la tierra Ellos no compran tierra Sino que El cabildo se la regala Y ni regaladas La trabajan Nada Y vivimos hermano Esta tierra Del macizo colombiano Una tierra tan fructífera Hermano Fructífera Y agua Por donde usted se meta Yo creo que mi esposa Ya debe estar ahí Este hombre Cuando va a terminar Hermano Dejemos hasta ahí Dejemos para dentro Ocho días Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie Hermano Démosle gracias a Dios Pero yo quiero Que usted se quede Con una mentalidad Hermano Que lo que usted tiene Es de Dios Y si usted le da a Dios Dios le va a dar Bendiciones Para que usted Mira que hay que hacer Y salga Y haga algo Hermano Y así sea En el verano Más fuerte Usted va a ser Bendecido por Dios Así es Hermano Oremos Señor Te damos gracias En esta hora Por tu palabra Soberano Rey de reyes Y Señor de Señor Gracias Porque nos enseñas Cada día Dios Te pedimos Padre Que cada día Tu palabra Corra y sea glorificada Y que aprendamos A darte Lo que es tuyo Señor Te lo suplicamos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Y Amén Amén Amén